Bueno, la verdad que prácticamente de palabras ya está todo cerrado. Tengo que presentarme el día viernes. Bueno, la verdad que León es un equipo bárbaro. Nos vemos todos durante todo el torneo. Por la lástima no pudo consagrarse, pero la verdad que tiene un buen plantel. Y viene a decir unas cosas muy bien, que es lo importante.